1 y 19 minutos de la mañana, se está prendiendo una estación fuego, miren como está alumbrado todo Bueno ya explotó ya, están explotando los cables, sigue explotando todo, acaba de explotar toda la calle Miren, este es el veneguero que hay aquí en Venezuela, esto es Venezuela Mira, mira, mira como explota aquí, vamos a hacer así la posta, es un puesto de Procaliente Márculo Mírame Cuidado el carro, cuida con la chiva, no te acerques para allá Cuidado el carro, cuida con la chiva, no te acerques para allá